Y con para este 2013, Coca, ¿y dónde estás creciendo, Coca? ¡Oh, Mancura! Aquí viene para ganar, se trata del hombre de un fantante departamento de Guiché, el representante de Guatemala, el Juegos Olímpicos, ¡Y cargó! No, 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 me parece, José Carlos Rayón, pasa primero, José Carlos Rayón, pasa primero, José Carlos Rayón, el hombre de San Juan, Sacatepeque, el hombre de San Juan, Sacatepeque, ahora está llegando, Alfredo Lévalo, en el segundo lugar, en el segundo lugar llega el hombre de un fantante, primero, ha llegado el hombre de la tierra de las flores, y a los dos pocos de menos, José Carlos Rayón Virre. ¡Se empieza, se empieza a cerrar la edición quincuadécima, quinta! José Carlos Rayón, el hombre de San Juan, Sacatepeque, está bien, el segundo lugar, ¡Ay, que se muere, se vale a lo que hizo! ¡Con mucha energía se viene el tercer lugar, así que se va a venir el cierre con tercer lugar, me parece que es otro de los hermanos Rayón! ¡Muchas gracias!